Salve, ya te explico el amor Y la mano pa'l acá, pa'l acá, pa'l acá Y la mano pa'l acá, pa'l acá, pa'l acá Sigue lo que dice Sabe, es lo que tú estabas esperando Fue todas las tonterías las que te estaban contando Solo, como siempre lo he perdido Mi familia se lamenta que me ha desconocido Pero yo no te busqué Cuando andaba por la calle te encontré Y la cabeza te llenó el gato aquel Con que yo me drogaba y que no era como él Yo no te busqué Cuando andaba por la calle te encontré Y la cabeza te llenó el gato aquel Que esa voz te engañaba y lo trabajó en él Sabe, es lo que tú estabas esperando Fue todas las tonterías las que te estaban contando Solo, como siempre lo he perdido Mi familia se lamenta que me ha desconocido Pero yo no te busqué Cuando andaba por la calle te encontré Y la cabeza te llenó el gato aquel Con que yo me drogaba y que no era como él Yo no te busqué Cuando andaba por la calle te encontré Y la cabeza te llenó el gato aquel Que esa voz te engañaba y lo trabajó en él Que tú prendas la luz y que no paren de meter alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengas con esa Si hasta ahora es que lo vuelvo fiesta ¿Cómo que no lo sé? ¿Qué tal? Ya quieren cortar el baile Ya quieren cortar el baile Si yo quiero que esto es mi hijo Que yo quiero que esto vaya a la mamá en ese Que no paren de meter alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los duros que están por delitos Que sopero que no sigas hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me vengas con esa Si hasta ahora que lo vuelvo fiesta ¿Cómo que no es el beso? Ya quieres cortar el baile Ya quieres cortar el baile Si lo que quieres es el mejor que le hacen de todo hasta el amanecer No prendan las luces que no paren de vender al golpe Que sopero que no sigas hasta que salga el sol Que sopero que no sigas hasta que salga el sol Solta las chicas solteras Levantando las manos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas las chicas solteras Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todos los demás No pusimos reglas No pusimos regla ni reloj Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más que lo que doy No, 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 no Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo quiero, 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 quiero que hagas palmas Quiero, 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 quiero que hagas palmas Palmas arriba, palmas arriba Tú me das las cosas que yo quiero Cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba Yo creía que lo existía Y tú vendrás robándome la vida Para fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos Yo descubra que tú Solo tú Serás Serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrázame 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 Pero si no ves Tú me das Un golpe de energía Tanto estoy sin batería Y tú me das La vida en un instante Tú serás La historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú Vendrás Entregando tu vida Para hacerla con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos Yo entendía que tú Tan solo tú Serás Serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Me das Me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Pero es imposible, ya lo sé Perdóname 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 Mi vida Mi vida Mi vida Que tan solo tú Me das Me das Me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Pero es imposible, ya lo sé Perdóname 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 Voy a dejar que me lo olvido A Dios le pido que te des castigo Que la tristeza Toda con tu buena como una cancena Y mi recuerdo para siempre sea un condena Te doy mi corazón entero Dispensión Saber un hecho muy sincero Quiero que sepa el mundo entero lo que quiero Quiero que te des castigo Te doy mi corazón entero Dispensión Saber un hecho muy sincero Quiero que sepa el mundo entero lo que quiero Dispensión Dios le pido lo que te va a llamar Dispensión Que la vida no es tan feliz que Dios te castigo Dios le pido lo que te va a llamar Dispensión Que la vida no es tan feliz que Dios te castigo Quiero que sepa el mundo entero lo que quiero Dispensión Que la vida no es tan feliz que Dios te castigo Y yo No es tan feliz que Dios te castigo No es tan feliz que Dios te castigo No es tan feliz que Dios te castigo Que la tristeza Que la vida no es tan feliz que Dios te castigo Que la vida no es tan feliz que Dios te castigo Que la vida no es tan feliz que Dios te castigo No es tan feliz que Dios te castigo Que la vida no es tan feliz que Dios te castigo Que la vida no es tan feliz que Dios te castigo CC por Antarctica Films Argentina